hola amores y bienvenidos un día más al canal bueno hoy os vengo con el review de la nueva base de w7 la glow time es una base de acabado radiante la fórmula ligera y tiene un acabado que es modulable y tiene un acabado natural y luminoso y es que se la acogió mi madre y porque claro ella tiene pues la piel más seca obviamente y he dicho pues oye voy a probarla a ver qué tal funciona en mi piel ya que mi piel no grasa es extra mega grasa y obviamente yo suelo huir de estos acabados en plan jugosos y tal así que no sé vamos a ver qué tal funciona el tono es el honey glow a mí me va a estar esto oscuro porque mi madre es más todo hasta los cura mi madre es más oscurita de piel que yo porque yo soy claro yo soy me pongo al lado de una pared blanca y me camuflo o sea así así que nada vamos a ver qué tal funciona he preparado ya la piel con con mis primers los de meca revolución el más del flor bar y así que nada voy a ver qué tal el tono porque yo creo que voy a tener que bueno ahí veis la textura es bastante sí bastante líquida no no esto es nivel me he puesto al sol a atorrarme en ocho años voy a mezclar los coffee ser de el blanco el white de denis para aclararla que esto si os viene las bases oscuras pues también lo tienen para oscurecer por si os interesa lo mezclamos vamos a ir una masita me voy a aplicar un lado de rostro con con esponja y el otro lado me lo voy a y el otro lado me lo voy a aplicar con con brocha porque normalmente la esponja suele dejar más hidratación que a mí con la de juda me viene bien porque es súper mate así que ha sido muy fácil como veis no tiene o sea tiene buena cobertura la verdad unifica unifica bien si tenéis muchas imperfecciones no creo que os vaya muy bien porque sí que es más ligerita la noto húmeda cosa que con la de juda es como te la pones y tienes que extenderla rápido porque si no se te ha sentado ya y sí que no sé si veréis que tiene bastante reflejito así que me voy a echar un pelincito más la verdad es que se extiende muy muy rápido bueno así quedaría este lado con esponja con una capita y media no me desagrada de momento el el acabado es así esto para gente como yo que tiene la piel grasita esto hay que sellarlo porque mira está pegajosito y en este lado me lo voy a aplicar con brochita ya veo que de primera la cobertura mayor obviamente así quedaría el rostro este lado con la brocha y este con la esponja personalmente creo que quedan mejor con con la esponja siento difumina mejor los poros siendo que con la con la brocha lo lo veo más marcado el poro y bueno no sé si veis el corto aquí hace me está muy oscura porque ya os digo que no es mía de mi madre le he echado un buen chorrito de esto sé que de momento no me desagrada el acabado así que la noto bastante húmeda cosa a la que no estoy acostumbrada porque yo suelo usar bases de acabado mega mate para que me controle la grasa de la piel pero bueno de momento sí que sí que de momento veo que unifica bien el rostro a lo mejor lo como veis aquí tengo marquitas y tal granillos no me los ha cubierto porque bueno no es una base de alta cobertura pero bueno mejor a que por ejemplo que tengo un granito por aquí bueno voy a echar voy a aplicarme el corrector y voy a sellarlo con los polvos y ahora vuelvo y bueno me voy a sellar el rostro con el spray madfix o sea yo voy a usar mi rutina normal para ver cómo funciona la base con lo que yo habitualmente uso y tal así que nada me dio unos chuflitos y nada así quedaría la piel sellada con polvo y el spray sí que he perdido bastante la luminosidad aunque todavía la veo ya está sigue un poquito inclusive pegajosa aunque menos cosa que a las pieles grasas no nos va mucho que se nos quede la piel jugosilla y pegajosa pero bueno me voy a terminar el resto del rostro y ahora os comento así quedaría la piel el brillo este que veis es el iluminador porque sí que noto que la pieza matifica bastante con los polvos y el spray y sí que me la noto todavía un poco húmeda y eso que ha pasado como 15 minutos desde que me la he aplicado y tal hasta que me he terminado el maquillaje y eso pero bueno no sé cuánto me va a durar sí que no la voy a llevar mucho tiempo porque bueno son las si lo veis las 9 menos 20 unas 4 o 5 horas sí que la voy a llevar que para mí eso ya es una mega prueba porque mi piel ya os he dicho que es muy grasa y nada como mucho a las 2 horas ya está generando brillo si no a la hora así que nada en unas horitas nos vemos y a ver qué tal acaba mi cara si no parezco una aceitera pero bueno a ver qué tal bueno hola desde Pocinop bueno aquí mi mi micro decidió no grabar debe ser que ya era muy tarde para él y no le apetecía grabar así que os voy a contar en lo que digo en el vídeo bueno como habéis visto es la 1 17 habían pasado casi 5 horas y bueno como podéis ver tengo brillos en la cara pero la verdad que no era un brillo desagradable bueno aquí estoy diciendo en plan mira como brillo con el bombilla bueno lo que os decía no es un brillo muy desagradable he probado bases que me dejaban la piel horrorosa y la verdad que no se craquela con la grasa no desaparece bueno aquí os digo que la nariz había ido un poco porque me había sonado y tal pero tampoco se había ido muchísimo y la verdad es esa que no se craquela no queda feo no es un brillo tan desagradable tampoco en la piel me lo notaba excesivamente desagradable bueno obviamente la marca de las gafas como me pasa siempre porque siempre se va a marcar la gafa en las bases es imposible que no lo haga pero es eso o sea la verdad es que me sorprendió muchísimo porque pues no es una base indicada especialmente para pieles tan grasas como la mía es eso tiene un efecto más luminoso no es excesivamente jugosa bueno aquí os dijo que eso que los productos en polvos habían aguantado perfectamente la verdad lo que más había ido era el colorete porque yo las en las áreas de las manzanitas es donde más grasa tengo en lo que viene a ser el centro y pues y eso y no es una base especial para pieles grasas pero aguantó muy bien cinco horas aguantó súper bien y es eso que no es una base excesivamente jugosa tiene un acabado natural radiante podríamos decir no es tan glow como dice en el pack allí pero es eso que no es una base destinada a controlar los brillos y la verdad es que aguantó muy bien cinco horas porque ya os digo que para mí cuatro o cinco horas es más que suficiente porque yo genero muchísima grasa tengo la piel extra extra mega grasa y eso la verdad es que súper bien me sorprendió mucho bueno solo os voy a decir que me la he comprado en mi tono no sé la verdad es que la recomiendo muchísimo para básicamente todas las pieles a lo mejor las pieles excesivamente secas tal vez no os vaya muy bien porque es eso no es tan tan hidratante pero ya digo pieles medianamente secas normales mixtas grasas y súper grasas como la mía la verdad que os la recomiendo la verdad que por tres euros y pico que vale vamos cuatro euros es que es una base súper buena lo malo que tiene como seis tonos o así pero bueno lo que suele pasarle las bases low cost pero no sé si estáis en el rango de los colores que tiene pues la verdad que os lo recomiendo muchísimo porque es que sinceramente es que es una mierda de dinero por lo buena que es la base bueno aquí me quito los brillos y la verdad que no manchaba en exceso que ha habido con otras bases que sí que al quitarme los brillos manchaba muchísimo pero por lo menos en el área de como veis en de las mejillas no ha manchado más donde sí me mancha más es en la barbilla porque la tengo más grasa todavía pero la verdad que no os hago o sea he manchado con otra base muchísimo más no es una cosa loca lo que he manchado con esta base y como veis al quitarse los brillos la base sigue quedando súper bien como mucho te echas un poco de polvo y tal y te aguantaría otras tantas horas más porque sí que hay muchas que te las quitas en los brillos y como se ha craqueado la base o directamente se ha ido se ha borrado pues quedas un poquito hecha cuadro de Picasso pero la verdad que con esta base no así que ya os digo os la recomiendo porque en serio es nada de dinero por una buena base y nada espero que os haya gustado el vídeo y que sobre todo os haya sido útil y nada os pondré la caja de información el resto de productos que no he señalado en el vídeo y nada espero que os haya gustado de verdad si es así dadle a me gusta compartid suscribíos y bueno os dejo por aquí también mi Instagram por si queréis seguirme para ver más cositas así que nada bye amores y y y y y y